Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta porque tenemos a nuestro invitado del día de hoy, por ahí encima ya se puede ver ya una pizca de... No, no, si se queda una gorra, pero yo quería decir como una... No, tampoco, no hay evidencia, no, no. El otro, cuando te da una pista, una pista, una pista. Ahí está, hay una pista, hay una pista ya de nuestro siguiente invitado. Porque les quiero contar a todos ustedes en su casa que tenemos al suboficial mayor, don José Naranbuena, jefe de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comunicidad de Linares. Usted se preguntará, ¿y don José, para qué va el programa de invitado? Yo le voy a contar para qué viene don José de invitado de nuestro suboficial mayor. Mire, las Oficinas de Integración Comunitaria, actualmente denominadas como MIC, Modelo, Integración, Carabineros, Comunidad, tiene como objetivos solucionar los problemas de la seguridad y la protección que afectan a los vecinos de la comuna, aplicando estrategias participativas, focalizadas y preventivas también, trabajando en conjunto con las organizaciones sociales, como juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, también clubes de adulto mayor, grupos de jóvenes, entre otros muchos grupos que tenemos, obviamente, en nuestra comunidad. Así que eso le damos un fuerte aplauso al suboficial mayor. Segunda vez, segunda vez en nuestra casa. La otra vez, igual, estoy jugando un tema muy importante. Mi segunda oportunidad. Exactamente. Y qué bueno que venga para hablar estos temas comunitarios que son, bueno, que están en pan de cada día. El trabajo en comunidad con los vecinos. Sí, lo que pasa es que, bueno, esta estrategia de trabajo que tiene Carabineros empezó en el año 2013. Se hizo un monitoreo y ya el fuerte empezó en el año 2015-2016. Esta estrategia va apuntada directamente a trabajar con las fuerzas vías de la comunidad. Usted lo mencionaba ahí con todo. Claro. Claro. Y de ahí nace la integración. Eso es lo importante aquí, que nosotros trabajemos integrándonos con la comunidad. Ahora, hay una serie de procedimientos que nosotros trabajamos. Ya. Como le explicaba yo la otra vez, nosotros trabajamos en base a cuadrantes. Claro, en base a cuadrantes. Claro. Cada cuadrante. Es importante recalcar esto porque resulta que yo soy el encargado de la oficina. Pero hay funcionarios que están insertos en el cuadrante. Ya. Trabajan en el cuadrante. O sea, en terreno. Y son ellos los que se integran con la comunidad. Claro. En terreno ahí está de la mano con los vecinos. Claro. Y ellos tienen la gran responsabilidad de conocer y hacerse conocido de lo que es la Junta de Vecinos, todos los clubes de barrio. Y todo es hacerse conocido para poder nosotros relacionarnos con ellos y que ellos nos entreguen información a nosotros. Exactamente. ¿Qué está pasando en Linares? En la comunidad. Bueno, al fin y al cabo dicen que la mejor información es la que entregan los vecinos, la Junta de Vecinos. Es lo real que pasa dentro del sector. Lo que pasa es que la metodología nuestra con esta MIG, que es el modelo de integración comunidad carabinero, por eso se dice MIG, que es el modelo de integración comunidad carabinero. Claro. Esto va apuntado a que yo voy a ir al terreno a que la vecina o el vecino a mí me diga lo que ella necesita. ¿Cuál es su problemática? Ya sea policial o sea social. Ya, perfecto. Y nosotros con esa información trabajamos en el sentido de poder darle una solución involucrando a otros actores, a ellos mismos en este caso, que son los vecinos. Le voy a colocar un ejemplo, disculpe que lo interrumpa. Mira, hay una tía que vive en un sector de Quintacar y Nare, obviamente de chico, vive ahí, yo que conozco, y ella todo el tiempo siempre ha tenido el problema de que está su casa, que es una casa esquina, y al frente hay una sede social y ahí al lado de esa sede siempre se ve un foco de personas que van a tomar o personas que van a vender droga. Entonces, ha tenido como esa problemática siempre. Claro, de repente desaparecen porque los corretean y después pueden venir a tomarse el lugar. Entonces, por ejemplo, como ejemplo como eso, pueden uno llamar y decir, saben, mire, yo sufro de este problema que acá en frente de mi casa venden droga en la calle o se ponen a tomar ahí siempre o los fines de semana. O sea, nos pueden echar una mano, ustedes desde ese mismo problema abarcan los demás. Sí. Bueno, lo primero también es señalar de que para que haya un patrullaje más extenso o mayor, lo primero hay que denunciar. Porque como ustedes saben, Carabineros trabajan en base a estadística. Exacto. Y si trabajan en base a estadística, si no hay denuncia, quiere decir que en ese lugar no hay nada. Exacto. Pero sí se puede efectuar un llamado al 133 o a los teléfonos de los cuadrantes que, bueno, después el señor director nos va a apoyar con eso. Ahí están en pantalla en estos momentos. Mira, justo una amiga acá en Facebook que está mirando la transmisión dice, Carmen Gloria Alegría, dice, podrían dar los teléfonos de los planes cuadrantes dependiendo del sector es muy importante. Claro. Vamos por el cuadrante 1. El cuadrante 1 es todo el sector céntrico de la ciudad, corta de Colo-Colo hacia allá y de Presidente Ibañi hacia el norte. Norte. Colo-Colo hacia el sur, Presidente Ibañi hacia el norte, Yungay hacia el sector céntrico. Eso marca el cuadrante 1. Cuadrante 1. Ya. El cuadrante 2 es todo el costado norte separado por Presidente Ibañi hacia el norte. Y el cuadrante 3, corta de Colo-Colo en dirección hacia el sur. Corta de Colo-Colo, sigue todo el cuadrante 3. Perfecto. Ya. Y estos son los números de los cuadrantes. Cada uno de los cuadrantes tiene un carro asignado con ese número de celular. Wow. Ya. ¿Qué pasa si yo soy del sector 2 pero llamé al sector 4? Igual le van a contestar. Igual van a asistir a otros llamados y se van a comunicar con el sector que a mí me corresponde. Igual le van a subir la problemática pero teniendo en consideración que el número de emergencias nuestros es el 1-3-3. ¿Por qué es eso? Porque a ustedes le van a asignar un carro para que concurra la problemática que usted le está diciendo. Y ese carro va a tener un tiempo. Nosotros trabajamos en base a tiempo. Cuando llega al lugar le responde a la central y le dice en el lugar, estoy aquí, voy a ver qué es lo que sucede. Y ahí se cortó el tiempo. ¡Qué buena! El tipo de respuesta se llama ese. ¡Qué bueno! Oye, cuadrantes 4 y 5 le corresponde a la subcomisería Cristian Martínez Vadilla o como... A las comisarías que están cerca del sector. A las comisarías que están cerca del sector específicamente. Ya, ya. Es el de 4 y 5 le corresponde a la subcomisería Nueva Amanecer o Cristian Martínez Vadilla. Ya, perfecto. Ya. ¿Y la otra? El 1, el 2 y el 3. Las que nombró... Los cuadrantes 1, 2 y 3. Ah, pero ¿a qué comisaría le pertenece? A la primera comisaría Lidia. A la primera. A la de aquí. Perfecto. A la que está en la Alameda. Ya. Eso le corresponde. Ah, perfecto. Y lo otro es que a nosotros nos retan mucho las vecinas porque... Cuéntela. Cada delegado tiene su número de teléfono que es fiscal. Y el delegado trabaja con ese número de teléfono y lo entrega a la vecina o al presidente o presidente de la Junta de Vecinos. Ah. Pero nosotros no trabajamos... Esos son los cuadrantes. Nosotros somos delegados de cuadrantes. Ya. Son dos cosas muy diferentes. Ya. ¿Y qué es lo que se hace? No sé si me puede apoyar con la otra lámina el señor director. Sí, por supuesto. Ahí va. Ahí estamos. Ah, ¿agrandamos la señora directora? Claro. Eso. Eso. ¿No es? El cuadrante 1 le corresponde al cabo Pablo Gallardo Gómez. Y él tiene su número de teléfono fiscal. Cuando necesitan algo con respecto a lo que sea alguna información o algo que no tenga que ver con emergencia, lo van a llamar a él. O que la presidenta o el presidente necesite entrevistarse con él o hacer algo. Que no tenga que ver con emergencia. Que no tenga que ver con emergencia. Ya, eso hay que dejarlo claro. Que no tenga que ver con emergencia. Perfecto. Porque tiene que haber una emergencia policial, ¿cierto? Y tiene que llamar al 1-3-3 o, en su defecto, al cuadrante. Ya. Al cuadrante. Ya. Entonces, como les decía, el cuadrante 1 tiene el número de teléfono, el cuadrante 2 y así sucesivamente, cuadrante 1, 2 y 3. Cada uno de esos delegados tiene un número de teléfono fiscal. Ya. Perfecto. Y nosotros trabajamos en horario de oficina. Ajá. Pero 24-7, sí. Ya. Todos los días de la semana, pero en un horario determinado. O sea, quiere decir que si la vecina del cuadrante 1 tiene una problemática y va a llamar a este teléfono a las 22 horas, no la va a atender nadie. No la va a atender nadie. Claro. No la va a atender nadie. Ahí sale bien clarito. Dice, de lunes a viernes, en la mañana de 8 a 13 y en la tarde de 15 a 18. Sábado y domingo, de 8 de la mañana a 13 horas. Efectivamente. Sí. Eso es lo que nosotros hacemos. Qué bueno. Entonces, hay que definirlo bien. Los cuadrantes, ¿cierto? Son los que trabajan 24-7 y están para los llamados policiales y los delitos. Y todo lo que corresponde a un servicio policial. Los números que ya basamos anteriormente. Con el 1-3-3. Con el 1-3-3. Y estos son los delegados de cuadrantes que trabajan horario de oficina 24-7, pero en horario determinado. Que no son para emergencia. Que no son para emergencia. Son de emergencia. Ya. Son de emergencia. Ya. Entonces, para que no nos reten más. Exacto. Suelte la compucha nomás. Sí, exactamente, sí. Oiga, don José, esto se está dando en todas las, no sé si decirle, comisarías o sectores o comunas del país. O acá, ustedes en Linares son, crearon esta... No, el Plan Cuadrante es a nivel nacional. Ah, perfecto. Y en todas las comisarías de Chile existe una oficina de integración comunitaria. La oficina de integración comunitaria trabaja con el modelo MIG. Que ya le he explicado yo. Sí. Trabajan todos con ese modelo. Y al trabajar con ese modelo, nosotros lo que, lo principal es integrarnos a la comunidad. Eso es lo que... Y obviamente nosotros lo que buscamos es la información. Claro. Que ellos nos digan cuál es la molestia. Y cuáles son los problemas que están afectando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Ya, esa es la importante información que estamos tocando hasta ahora de la tarde con el subicidal mayor, don José Norambuena. Esta integración a la comunidad, que desde el 2013 que usted viene trabajando con la comunidad. Hemos pasado los teléfonos de los cuadrantes. Hemos pasado también recién los teléfonos de los encargados de cuadrantes. Así que mucha información muy, muy buena que estamos rescatando. ¿Qué más nos quiere contar? ¿Nos puede contar? Yo tengo una consulta para don José. Don José, ¿qué pasa con estas fechas que se acercan, Navidad, Año Nuevo? ¿De qué forma podemos comunicarnos con ustedes? ¿Qué van a estar atendiendo? ¿Cuáles van a ser las mayores problemáticas? ¿O cuáles son las mayores problemáticas que surgen en Navidad y Año Nuevo? Que yo creo que es una fecha de mucho movimiento para ustedes. Bueno, en realidad, este fin de año, sumado a lo que es la elección presidencial, la PTU y otras actividades que hay, es bastante trabajo. Entonces, nosotros como Oficina de Integración Comunitaria estamos yendo a los diferentes barrios, a las diferentes poblaciones, y estamos trabajando en base a volante, a folletería. ¿Cuál es la folletería? La que yo le puedo entregar, ¿cierto? Diciéndole... Con el carpeta y el flyer y todo. Perfecto. Entregándole eso, que es un código QR. El código QR, usted lo va a escanear y le va a indicar, ¿cierto?, cuál es nuestra política y de qué manera estamos trabajando. Miren, este, claro, aquí, si uno ingresa a este código QR, va a dar toda la información. ¿De la Oficina de Integración Comunitaria? Eso, exactamente. De la Oficina de Integración Comunitaria. Ya, miren. Ahí están... Ahí está, perfecto. Miren, qué bueno. ¿Y esto lo están entregando ustedes aquí en la comuna? Nosotros, cada vez que hacemos alguna actividad en la población y vamos a trabajar directamente en la calle, vamos con folletería, con eso y con un formulario en el cual nosotros ingresamos lo que la persona nos está diciendo, cuáles son sus observaciones y cuáles son las problemáticas que ellos tienen. Y ahí aprovechamos de darle recomendaciones. Lo que es el final de año, ¿cierto?, que no deje su casa, que si va a dejar su casa le avisa a un vecino, que se conozcan entre los vecinos. Eso le iba a preguntar, ¿qué recomendaciones le damos a la gente en la casa que va a salir en Navidad, que va a salir en Año Nuevo, que sale en Año Nuevo en vehículo? ¿Qué recomendaciones le puede dar carabineros a la gente para evitar accidentes, para evitar cualquier tipo de asalto, los robos que ocurren en las casas? ¿Qué recomendaciones puede dar ustedes? Bueno, la primera recomendación es el autocuidado. De ahí parte todo, el autocuidado. Uno tiene que siempre actuar sobre seguro. Y dentro de lo que es la salida de fin de año, siempre uno tiene que tener la confianza con el vecino, o con algún vecino que no es camada, ¿cierto?, que cree en grupos de WhatsApp, que le avisa al vecino, que yo voy a salir, recógeme las cosas que me están tirando, préndeme la luz. Exacto. Y de esa manera ya hay un cuidado mutuo, y lo otro es que si usted observa, el delincuente recorre primero la calle, o recorre el lugar o la población. O sea, si ve a alguien desconocido que está pasando dos o tres veces a la semana, algo raro está pasando. Sospechosa la cosa. Entonces, entre todo, hay que cuidar. ¿Y con los accidentes, don José? Yo soy un crítico del tránsito aquí en Linaria, porque todo está normalizado, si usted se fija, todo se normaliza. Yo me estaciono sobre la acera y nadie me dice nada. El barrio no te fija la infracción y uno es el malo. Pero está normalizado, la bicicleta anda contra el sentido del tránsito y es normal. Sí, sí. ¿Se fija o no? Yo hace mucho tiempo, o años, escuché que Linaria era una de las ciudades más... como desordenados, desobedientes de los transeúntes para andar en la calle. O sea, no respetaba el semáforo en rojo. O sea, estáis caminando, estáis en rojo y pasáis nomás. Si no venía el auto, pasáis. No respetamos los pasos de cedera, cruzamos a la mitad del centro donde no es los semáforos. Entonces, somos muy desolados, como hizo usted también, el ciclista que anda contra el tránsito, el que se estaciona arriba de la acera. El motociclista también. Afuera de las casas, en los portones, o sea, no, hay muchas cosas. Y lo famoso, bueno, ahora que se aumentó esto, es lo famoso delivery. Sí. Las motos delivery. Las motos. Bueno, uno de repente lo entiende ya, no quiere llegar con la pisa, ¿verdad? Pero uno tiene que tener primero autocuidado y cuidar al resto. Sí, eso es lo principal. Exacto. Entonces, no hay que normalizar esto. Anda en apurado, sí, puede agregar las cosas. O si no, esto, pues si usted se fija, la gran mayoría de las personas que andan en la calle, me incluyo, andamos. Sí, es verdad. Con el teléfono. Entonces, es complicado, es complicado. Es verdad. Es complicado. No hay que normalizarlo. Hay que, si uno tiene una licencia y su licencia uno rindió el examen y pasó todo lo que tiene que hacer. Y contó. Tiene que hacerla valorar, pues tiene que pasar eso. Cuidarla. Cuidarla. Sí, porque el castigo, no, y el castigo ahora, por todo este tipo de... Cada vez son más... Son más estrictos y... Y está bien, y está bien. Sí, a los porfiados, a los porfiados, me incluyo, a los porfiados, si es que castigarles hay que castigarnos, vamos. Y esto apunta también a que yo creo que todos tenemos familiar y todos tenemos a alguien que nos espera y tenemos que llegar a la casa. Exacto. Por 15 minutos menos o 15 minutos que se puede demorar, no creo que sea mucho el castigo, pero yo creo que esa es la finalidad. No normalizar esto. No normalizar esto. Y cuidarse para Navidad y como el eslogan dice siempre, si vas a beber, pasa la llave o anda en taxi. En nube, en bicicleta. En nube, en bicicleta. No, esta recomendación la digamos buena. En bicicleta no. Si está curado, si va borracho a su casa, no use la bicicleta. Es peor. Peor. Ya. Pero bueno, esas son las recomendaciones entonces que nos entrega su oficial mayor José Norambuena de acá de la comuna de Linares. ¿Algo más que nos quiera comentar? Sí, bueno, lo que es importante también que destacarle a la de la provincia, aprovechando que ustedes tienen una tremenda sintonía, es que nuestra institución está al servicio de la comunidad. Y como está al servicio de la comunidad, creó esto que es la oficina de integración comunitaria para que nosotros podamos llegar a la comunidad más fácilmente. Entonces, nosotros reiteramos el compromiso que tenemos como institución de seguir sirviendo a la comunidad. Y lo otro es que el Linares tiene que estar tranquilo porque los mandos nuestros están preocupados de todos los servicios que se van a desarrollar durante todo el mes, por todo lo que conlleva. Pero tienen que estar tranquilos y saber que nosotros vamos a estar en la calle. Ese es nuestro negocio, la población. Y para estar gente, porque se vienen algunas ferias por acá, en donde hay harto asalto, porque la gente anda con sus cosas, comprando vueltos locos, en el centro también. Van a andar carabineros en la calle en caso de asalto. Y el cuidado de que todos los servicios van apuntados a mantener el máximo de personal en la población. El máximo de personal en la población. Y eso mi capitán, que es el comisario, lo tiene bien instruido y nosotros, como le dije, nuestro negocio es la población. Sí, vamos a estar ahí. Ayudar a la comunidad. Entonces, quiero que la gente esté segura de que va a ser así. Que va a ser así. Sí, pues bueno, antes de venirnos a la entrevista, el comercial está hablando con el oficial también, hablábamos de este tema que para usted es uno de los meses más fuertes durante el año. Complicado. Claro, porque pasa de todo un poco, es un mes bien complejo en todo sentido. Entonces, claro, como dice usted, la gente llamará a la tranquilidad, que se sientan protegidos también, que acudan a lo que es comunitario ustedes. Entonces, lo que sí, se me viene algo a la mente. ¿Qué pasa con las personas que de repente dicen, sabes qué, no sé, por mi casa quizás nunca han pasado, o yo tampoco aquí en mi sector, en mi cuenta de vecinos nunca se han acordado, tampoco quizás han pasado acá a hablar de este tema. Entonces, lo invitamos a que se acerque a la oficina comunitaria que tiene usted, dependiendo del sector, obviamente, de la comisaría. Sí, bueno, nosotros contamos con un teléfono fijo, que es de la unidad, o sea, de la oficina de integración. Y dentro de la unidad también tenemos una oficina en la cual siempre va a haber alguien atendiéndolo. Nosotros trabajamos con un apoyo técnico, esa señorita de apoyo técnico es una trabajadora social, y ese es el apoyo técnico que nosotros tenemos, y ella permanentemente está ahí en la oficina. Nosotros no, porque nosotros tenemos la población. Pero tenemos un horario determinado en que si ella llama, o quien vaya a la oficina, en el horario de oficina, va a ser atendido. Qué bueno, va a ser atendido, va a ser atendido. Bueno, y don José, ¿algo más que nos quiera informar o pasarle el dato a la gente por ahí que se va dedicando el títero? Bueno, quiero hacerle entrega de esto para que lo tenga. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Aquí vamos a estar. Mira, qué buena. Para que podamos entregar acá. Claro. Importante información la veo ya, y también lo que nos trae que el suboficial, bueno, en beneficio a todo lo que tiene que ver con el cuidado, a nuestros hogares, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Bueno, ahí también sale el código QR, que ustedes también pueden chequear ahora con su celular, para que puedan saber toda la información que sale en ese código QR, con lo que es comunitario, el tráfico comunitario, que se está haciendo con Carabineros de Chile. Así que eso. Oye, muchas gracias, don José. Y antes que nos vayamos, también quiero hacer una mención o una referencia. Sí, por favor. Mire, nosotros en este mes, como oficina de integración comunitaria, hemos puesto un desafío, que lo hicimos el año pasado y nos fue pero tremendamente bien. Entonces, nosotros estamos recolectando juguetes para ir en beneficio de niños que estén más vulnerables. ¡Qué bonita! Entonces, a todos nuestros contactos y a todas las personas que nos han cooperado, siempre les hicimos llegar una diapositiva en la cual les indicamos que hasta el día 13 vamos a recibir los regalos y nosotros vamos a escoger o vamos a tirarnos por tres juntas de vecinos. Perfecto. O sea, perdón, vamos a elegir tres juntas de vecinos. Claro. Tres juntas de vecinos. En ese proceso. Vamos a elegir tres juntas de vecinos. Pero esta junta de vecinos, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar y ver si realmente son las que podemos ir en ayuda de los niños más vulnerables. Eso es lo que queremos. ¡Qué linda iniciativa! Y esos juguetes, esos regalos que ustedes están pidiendo colaboración, ¿dónde se pueden enviar o ir a dejar? Oficina Comunitaria de la Primera Comisería. Acá es plena la medida de la Primera Comisería. Pero que quede claro, nosotros no recibimos plata. Regalos. No recibimos plata nosotros. No vaya con el sobrecito entonces. No vaya con la plata con el sobre, no. ¿De qué edad están recibiendo? Estamos recibiendo entre tres y diez años. Ya, de tres a diez años, es importante esa información. De hombre y mujer. Sí, hombre y mujercita. La persona que quiere ir hablando, compre el regalito o compre el juguetito. Y yo voy a decir, tome, aquí está el juguetito. Está ahí para que os doy, compren los regalitos de ustedes, una donación. Con la comida tampoco. O sea, solamente juguetes. Comida que se lleve, no sé, un pan de pascua, algo que se le pueda agregar a algunas familias. Eso tampoco recibe. Mire, estamos haciendo nosotros una actividad con el Dideco. Ya. Y la tenemos programada para el 20. En que vamos a juntar tres canastas familiares de nosotros, tres canastas familiares de Dideco. Y vamos a ir también a la parte más vulnerable, a la gente en situación de calle, para quien podamos ayudar más. Ya. Eso lo vamos a hacer también. Qué bueno. Qué bueno y lo felicito yo como institución que hagan este tipo de trabajo. Y no es de ahora, esto vienen haciéndolo hace rato. De que ahora se haga quizás más público es otra cosa, ¿cierto? Así que yo de verdad que lo felicito por estar pendiente de la comunidad, que estén entregando todos estos teléfonos para que la gente esté informada. Porque de repente la gente va a decir, no, pero es que a lo mejor él está hablando información, pero ¿cómo? Y aquí no, porque aquí se está diciendo lo que se está haciendo y acá está el número de teléfono y usted tiene el derecho de llamar, hacer las consultas o dar sus inquietudes y nosotros vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Entonces, yo por eso de verdad que lo felicito por tener todo esto, estos detallitos tan importantes. Y también con este último que nos mencionaba. Sí, bueno, como le decía yo, nosotros, nuestra intención es esa. Estar con la comunidad, llegar a la comunidad y hacerle notar a la comunidad que nosotros estamos preocupados de que ellos, si tienen algún problema, nosotros vamos a llegar. Pero lo que importa también dentro de esto es que ellos tienen que hacerse parte de los problemas. La comunidad tiene que saber que si tiene un problema, hay gente que le va a ayudar, nosotros, la municipalidad, y vamos a buscar algo que podamos hacer. Pero ellos también tienen que hacerse parte del problema. Sí, exactamente. Y informarlo a ustedes, de otra manera no se puede enterar de lo que está pasando. Sí. Y como último, como último también, recordarle lo que dijo hace un momento, atrás también de su vice mayor, que hay que hacer las denuncias, sea una denuncia muy pequeña o muy grande, muy grande, hay que hacerlas. Porque, a ver, yo les pongo un ejemplo, yo soy de la comuna de Colbún y una señora dijo, no, es que aquí hacen falta más carabineros, hacen falta más carabineros y por qué no hay más carabineros. Entonces, claro, una autoridad dijo, aquí quizás pueden haber más carabineros, pero si usted no ha hecho la denuncia, o su vecina no ha hecho la denuncia de este robo, de este otro robo, de acá, de acá, este asalto, no sé, este delito, o lo que sea, lamentablemente no van a mandar más carabineros para acá, o que decían, ah, no, esta comuna, no pasa nada, está tranquilo, no requiere más carabineros o de más carros. Entonces, hacía un llamado fuerte a la comunidad que todos los delitos o todo lo que pase, vaya y haga la denuncia respectiva, porque ustedes trabajan en base de datos, como decía. Y si me echan más denuncias ahí, ojalá es que no sea así, pero me echan más denuncias allá, hay que denunciarlas, porque hay que, digamos, patentarlas ahí, porque si no, no va a haber más dotación de personal y de más carros, quizás. Claro, lo que pasa es que, como se trabaja en base estadística, se georreferencia dónde hay más delitos, porque se trabaja con números. Claro, claro. Y si el número de ese lugar arroja que está aumentando el delito, allá van los patrullos. Claro. Y si, si la información es clara. Sí, clave. Si no denuncia, no se va a poder hacer nada, porque no figura con nada. Exactamente. Esa es la problema. No, sí, es importante hacer el llamado que denuncie, lo que sea, obviamente que vaya en contra de la comunidad. Por supuesto, eso es lo principal. Sí. Bueno, y desearles a todos una feliz fiesta. Si no nos vemos, que se cuiden. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por sobre todo, que el próximo año sea con salud, porque sin salud no hay nada. Sí. Que se acabe esta pandemia pronto nomás. Dios te escuche. Que Dios me escuche. Que Dios te escuche, por favor. Sí. Para Dios que te. Ya pues, don José, muchas gracias también nuevamente por su visita, por su entrevista, por todas las informaciones que trajo. Así que eso. ¡Suscríbete al canal!